Los recientes hechos en los que miembros del ESMAD trasladaron a una manifestante en un carro particular, así como la muerte de Dilan Cruz, mantiene abierto el debate sobre los protocolos que tiene el escuadrón para actuar. Aunque el desmonte de esta fuerza sigue siendo una de las peticiones que mantiene la ciudadanía en las calles, el presidente Iván Duque desde Cali rechazó las voces de quienes tildan al ESMAD de asesino. ¿Qué ha pasado en nuestra sociedad cuando algunos tienen por deporte agredir a la policía? El mandatario aclaró la función del escuadrón. Porque el ESMAD no está hecho para atacar ciudadanos, está hecho para proteger ciudadanos. Y ¿dónde entran a actuar? Donde se ven expresiones de violencia o algunos que quieran pasar por encima de los derechos de los demás. Frente a la polémica, la alcaldesa electa de Bogotá, Claudia López, aseguró que le solicitó al presidente Duque que los alcaldes puedan tomar decisiones sobre si ordenan o no las actuaciones del ESMAD. Manuel Aprieto Pérez, Cable Noticias.